Esto nos ha dejado el Campeonato Nacional 2024 después de 7 días, esto en la Arena Potosí. ¿Qué tal amigas y amigos galopantes? Mi nombre es Iván Agüero saludándonos desde a Galope Tendido para desenmarañar la madeja de lo que ha pasado en estos 7 días del Campeonato Nacional 2024 allá en la Arena Potosí. Cosas buenas, algunas cosas no agradables, otras en algún rubro quizás con polémica es lo que se ha registrado en este Campeonato Nacional. 7 días donde nos han permitido ver las instalaciones de la Arena, cómo quedaron, las competencias, cómo se han realizado, las escaramuzas, lo que han hecho, cosas buenas, cosas malas que hay que mencionar. Todo eso lo mencionaremos aquí, donde los charros y escaramuzas escriben historias a Galope Tendido. ¡Vamos a ello! Al terminar el lunes 21 de octubre se cumplieron ya prácticamente 7 días de competencia y será este martes cuando ya se realice el segundo tercio de este Campeonato Nacional. Han pasado 84 equipos varoniles y 56 de escaramuzas. Las cosas han sido complicadas. El Campeón Nacional, el RG2, pues bueno, abrió la competencia y bueno, fue una calificación que no les favoreció del todo. De hecho, esperábamos mucho más. Pero los equipos que han pasado hasta el momento apenas han logrado superar al Campeón Nacional, el RG2. 276 puntos es la calificación mínima que se obtuvo para poder obtener un pase a la siguiente ronda en el 2023. 276. ¿Cómo vamos hasta el momento en la numeralia del Campeonato Nacional? Pues bueno, hasta el momento la posición número 24 lleva 279 puntos. 279. Recordando que un lugar de Estados Unidos está reservado para la ronda de los cuartos de final, como se ha venido utilizando en la administración presente. En tanto que el rubro de escaramuzas, la mejor posición dentro de las 16 mejores es de 216. Calificaciones que todavía podrían mejorarse considerablemente dentro de los siguientes días que nos quedan. Recordando que el Campeonato Nacional termina el próximo 3 de noviembre. En cuanto a charros, pues bueno, faltan cuando menos 10 jejipos más considerados de los fuertes, de los favoritos para entrar al ruedo de la arena potosí. Tenemos que mencionar a Tres Potrillos, Villa Oro, Tres Regalos de Quintana Roo, Rancho El Pitayo, charros de Jalisco, entre otros. En el rubro de escaramuzas hay mucha tela de donde cortar. La nota se dio al día jueves, para ser exactos, donde el equipo de Media Luna de San Luis Potosí obtuvo una puntuación importante que lo colocaba en los primeros cinco lugares del Campeonato Nacional. Tres horas después, mandan a llamar a la capitana y se les menciona que su calificación tendrá una modificación. La nota la pueden encontrar completa en www.hagalopetendido.com.mx, donde damos todos los detalles de esa situación. Después de ver el ejercicio, un servidor y la propia capitana nos mencionó que también mencionaba que ciertamente estaba dudoso el ejercicio. Sin embargo, con la medición gamma que se realizó al momento de ejecutar la revisión de los 15 minutos, pues bueno, le comprobaron que estaba dentro del límite, que estaba dentro del rango permitido. Esto con el sistema gamma que implementó la Federación Mexicana de Charrería. Al final de cuentas, la situación sigue así. Prácticamente Media Luna, con la puntuación que quedó, estará a días prácticamente de ser eliminada de las 16 primeras calificaciones del certamen de Escaramosas. Esa es una de las cosas que, pues bueno, que de alguna manera nuevamente vuelven a manchar las situaciones de los campeonatos nacionales y que a mucha gente, mucha gente no le gusta y que han demostrado su descontento a través de comentarios en redes sociales, de levantar la voz aquí y allá. Lo cierto es que se ve muy complicado que le regresen la calificación a la escaramuza de Media Luna de San Luis Potosí, pero tampoco ha surgido un documento, un comunicado por parte de la Coordinadora Nacional de Escaramuzas, ni de algún representante del órgano rector de la charrería nacional, a decir por qué sucedió y por cuál es la razón o el motivo que se está cambiando la calificación de Media Luna, a pesar de que después de haber sido calificada dentro del parámetro necesario, dentro de los tiempos necesarios, pues se le cambió la calificación. Y bueno, esto nos lleva para cosas buenas, cosas malas, lo que nos ha dejado el campeonato nacional en los últimos siete días que hemos visto desfilar equipos charros y de escaramuzas y un montón de personalidades en la arena potosí, que mucha gente, mucha gente nos ha comentado que el inmueble la verdad que es pletórico, imponente y que tiene todas las comodidades para un espectáculo de primera línea. Lo cierto es que no es un lienzo como tal, y sucedió el año pasado donde se tuvo que adaptar un estadio de béisbol para poder realizar la práctica del deporte nacional por excelencia. Al igual, prácticamente el mismo lienzo, la misma estructura de un lienzo charro, pues se adaptó nuevamente a la arena potosí, y esto, pues bueno, ha dejado algunos bemoles dentro de este campeonato nacional. Toda la información que les estamos proporcionando llega a ustedes gracias, gracias al patrocinio de Rancho El Refugio, creadores de grandes ejemplares y gran genética de ganado Brahman y Brangus. ¡Contáctalos! Y también llegan, gracias a ustedes, a Hacienda Santa Teresa de Don Carlos de Jesús, Bermúdez Alvores. Algunos charros y escaramuzas que han participado dentro de este campeonato nacional, pues bueno, nos mencionan precisamente que es un lienzo improvisado dentro de un, de una arena multifuncional, y que tiene, pues bueno, obviamente sus ciertos detalles, que en días recientes todavía se ve gente arreglando algunas puertas, detalles, por falta de tiempo, a pesar de que tuvieron más de un año para concluir la arena potosí, cuando desde el año pasado se estaba entregando la obra, se engañó pues obviamente a la charrería nacional diciendo que iba a estar listo para el 2023, no fue así, en fin, en bueno, en contra de las cosas buenas, pues bueno, el cuadro nos mencionan los caradores que es de óptimas condiciones, el rectángulo de, de para realizar el punta raya. Obviamente cuentan con ganado de presencia, de colas, de buenos de reparo, las yeguas de gran calidad, esto sí nos han mencionado muchos compañeros charros, de que las yeguas la verdad que están causando grata impresión a todos los competidores, sobre todo el de piales, el de reparos, que, y el de los pasos de la muerte, que está brindando, dejando a todos los competidores que se brinden al máximo, para poder sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Han, me han hecho los comentarios también varios competidores, que pues bueno, se tiene una, un buen trato con los elementos de comisión deportiva, con los jueces inclusive, prácticamente de ahí, prácticamente no hay nada, nada que reclamar. Quizás de las cosas que no, no le ha parecido a la gente, sigue siendo tal vez la forma de que se están calificando, que a veces nos, mucha gente, o mucho, me incluyo, nos hemos quedado con el, este, donde estuvieron las infracciones, o por qué se le quitó este punto, o por qué se le agregó, pues obviamente es un sistema totalmente diferente a lo que venimos trabajando en los campeonatos estatales, en los campeonatos por invitación, en los campeonatos oficiales, entonces mucha gente todavía no está acostumbrada a este tipo de sistema de calificación, que a algunos yarros les parece totalmente, a otros no tanto, pero pues bueno, al fin de cuentas, desde el inicio, las cartas estaban sobre la mesa para todos los competidores. En cuanto al inmueble, pues bueno, mucha afición nos ha mencionado, pues bueno, que sí, la Arena Potosí tiene vasto territorio para, para, para poner sus automóviles de estacionamiento, sin embargo, que hay muchas puertas para el estacionamiento, pero que son pocas las que están abiertas, pues no, esto sería una cuestión de logística dentro de la Arena Potosí. Algo que han estado aquejándose también varios competidores es que el servicio de paramédicos no está al 100% atento de las competiciones, y que sobre todo que tardan en llegar a brindar la ayuda necesaria, así que nada más solicitan a la, a la sede obviamente que estén más atentos, y por ahí nos hacían mención de que les daba curiosidad que el día que compitió RG2 había muchísimo cuerpo de, de paramédicos, quién sabe por qué, pero los siguientes días, fum, desaparecieron, y que nada más quedaban uno, dos o tres por ahí, pero que sí, que el servicio de paramédicos tarda mucho en llegar hasta el ruedo. Un punto muy importante que hay que destacar, y que yo creo que ha sido el que ha detonado que varios de los equipos de primer nivel tengan, no tengan las puntuaciones a las que nos tienen acostumbrados, es que nos han comentado que el piso del ruedo está muy pesado. Esto quizás se deba a que no hubo mucho tiempo de poder trabajar a dicho suelo, y que por ello ha causado y ha mermado en algunas competencias a equipos de categoría tradicional, de categoría AA, y en algunos casos de los mencionados AAA, que no han logrado la calificación que ellos han, que nos han acostumbrado, calificaciones altas, arriba de 360, 380, son pocos equipos quienes han logrado rebasar esta rutina, pero hay que mencionar que sí, mucha gente nos ha hecho la mención que el piso está muy pesado en la arena potosí, el piso en el ruedo sobre todo. Y bueno, como ya es una tradición, los precios elevados para poder comprar los alimentos, los puestos en la zona comercial, pues bueno, ya es una constante que ya tenemos que acostumbrarnos de alguna manera, o no sé si sea bueno que nos acostumbremos, pero bueno, los precios elevados que ya se están acostumbrados dentro de los campeonatos nacionales, pues bueno, se volvió a ser presente en la arena potosí. Así que de esta manera se han cumplido ya siete días. Empezamos el día martes, 14, y hasta el momento, en estos instantes, al momento que estamos grabando, se están realizando las competencias del día martes 22 de octubre. Es decir, prácticamente han sucedido ya siete días, se han cumplido ya siete días, donde hemos visto a varios equipos. Y bueno, hasta el momento, Tamaulipecos avanzando en plan grande a la siguiente ronda. Y pues bueno, por ahí mucha gente que quería que RG2 no accediera a la primera ronda. Y de hecho, en los primeros dos días nos parecía que la puntuación de 329 que consiguieron no se quedaba, se quedaban cortos considerando el nivel del equipo y considerando el nivel de los equipos que todavía también iban a pasar. Lo cierto es que nos quedan casi semana y media de competencias. Faltan diez equipos para pasar y me parece que RG2 estará en la siguiente ronda. Sin temor a equivocarme, me parece que RG2 estará para los detractores, para los aficionados. En fin, me parece que RG2 estará avanzando sin ningún problema a la ronda de los cuartos de final. Por ahí decían que pusieron las calificaciones muy densas, que los jueces han estado más estrictos después de la calificación de RG2. De esta manera vamos a cerrar la edición del día de hoy de Agalope Tendido. Y pues bueno, no me queda más que decirle que los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube. Estamos como Agalope Tendido y Puras Charreadas. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Agalope Tendido y en Facebook y en YouTube como Puras Charreadas. Toda la información del campeonato nacional, de toda la charrería de México, de Estados Unidos y del estado de Chiapas la encuentran en www.agalopetendido.com.mx www.agalopetendido.com.mx Por mi parte ha sido todo, les deseo la mejor de las suertes, la mejor de los éxitos y mucho éxito también a todos los equipos que están por pasar y obviamente estaremos dándole seguimiento a cada uno de los conjuntos. Mi nombre es Iván Agüero y nos vemos en la siguiente emisión. Aquí donde los charros y escaramuzas escriben historias. ¡Hagalope Tendido! ¡Adiós! ¡Adiós!